¡Hola! ¡Qué gusto! ¡Muy bien! ¡Todo bien! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué fashion! Muchas gracias. Contento de estar aquí, emocionadísimo. Por fin, hoy yo creo que ya se iba a dormir tranquilo. Por primera vez, Faith estuvo nominado a los Latin Grammy. Esta experiencia ha venido acompañada también con el éxito del tema Sígueme, donde colabora con Sesh y que hasta ahora ha superado los más de 100 millones de reproducciones. Sí, total. Es mi primera canción en como que mía, de Faith, que alcanza los 100 millones de views. Es algo súper especial para mí como artista y yo no tenía ni la menor idea. Sobre todo es una canción que está en mi disco, entonces es lo máximo. Persho no dejará apagar la llama, pues desde ya tiene en agenda las fechas en las que entrará al estudio para su próximo álbum. Sigue mucha música, ya estoy planeando y separando ya las fechas para en enero empezar a hacer mi próximo álbum. Todavía no tengo idea de cómo se va a llamar, Lina, pero algo que tengo muy claro es que va a ser brutal y que vamos a arrasar el otro año con esto también. En su siguiente producción discográfica, a Faith le gustaría colaborar con Bad Bunny y a través de nuestro lente hizo el llamado al Conejo Malo. Estoy loco por agarrar y decirle a Bad Bunny que cómo fue que me dé el número, pues que lo necesito para mi otro disco. Bad Bunny está escuchando, necesitamos el número, hermano. ¿Cuándo? We need you.